Si puedes apóyame en Patreon, tendrás beneficios exclusivos. Este directo es reciente y fue una transmisión online el año 2020 a las afueras del castillo Lockhart. Esta canción es dificilísima de encontrar en live porque la han tocado pocas veces y casi nunca cuando sale un DVD de ellos, pero esta vez sí la tocaron. El live se llama Vampire Chronicles de 2020 y fue un live sin gente por la pandemia. Cuando me dijo esto mi amigo James Music Bree del castillo Lockhart, me puse a buscar porque yo no sabía lo que era este castillo. Y tengo acá una pestaña y es como un parque temático que hay en Japón, que recuerda a como una Europa clásica, pero en miniatura. O sea, no en miniatura, sino que en espacios reducidos. Y tenemos fotos acá, incluso hay unas fotos del castillo Lockhart. Ahí está. Ojo, lo voy a poner a pantalla completa. Ese es el castillo y por lo que veo, ahí están los chicos de D en el mismo escenario. O sea, no en el mismo escenario, sino que en las afueras del castillo como me dice mi amigo James Music Bree. O sea, tocaron aquí los amigos de D. Interesante manera de promocionar sus directos y de darle siempre ese sabor único, ese entorno, esa atmósfera que requieren las canciones y el tinte majestuoso que tiene siempre D, de todas las veces que lo he reaccionado. Vamos entonces con D. E. Schwarzschild en vivo. D. E. Schwarzschild en vivo. Bueno, estos chicos no se... estos chicos no se andan con chicas. Porque, claro, o sea, yo pensé que a lo mejor iban a hacer una intro un poco más larga, pero de lleno inmediatamente a la acción. Voy a empezar de nuevo porque me gustó mucho como entraron potentes inmediatamente. Todos esos coros que se escuchan serán la voz de Asagi también. ¡Gracias! 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 La verdad es que han pasado tantas cosas hasta ahora que se me dificulta centrarme en algo en específico. Yo creo que con una o dos veces más que escucho esta canción ya se podría definir un poco más o tener una imagen más clara de lo que está pasando pero me encanta como juegan con las líneas musicales me gusta como van modificando la atmósfera de manera de pasar de una a otra y que nunca se pierda el interés que mantenga una línea musical de fondo conexa pero que la vayan adornando de distintas formas. Él es Ruisa, ¿verdad? Creo que todavía tengo algunas dificultades para identificar a los miembros de la banda pero creo que es Ruisa que hizo el solo recién, ¿verdad? Debería ser Ruisa. Hirosou es el otro guitarrista de la izquierda. Muy buen trabajo de Hiroki además, bueno acá todos los chicos hacen un trabajo excelente porque son muy buenos músicos, muy talentosos, tienen mucha infinidad de recursos cada uno de ellos entonces eso facilita mucho más que hagan estas interpretaciones tan completas y tan maravillosas la verdad que son unos... son un 10 estos chicos y el trabajo vocal de Asaigui voz de cabeza, voz de pecho, hacen lo que quieren y el trabajo de Asaigui ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vozarrón! Vamos a terminar muy melancólicos parece a su trono ¡Qué bonito! Me gustó como comenzó un potente totalmente vertiginoso y terminó con una forma bastante no sé suave, melancólica como dije el bajo de Tzunejito Tzunejito, sí me gustó mucho también como está ecualizado porque siempre tiene esa como un poco de suciedad que le da también mucha presencia aparte que hace unas líneas de bajo muy interesantes muy atractivas, en general la banda como dije es un 10 que es mención aparte para este tipo de acá Asagi tiene una facilidad para pasar de voz de cabeza a voz de pecho y cada una de sus entonaciones y de sus líneas la hace tan perfecta las voces también oscuras la hace perfectamente como que te mete en el personaje y la verdad que es un tipo que canta muy muy bien, de los mejores vocalistas japoneses que he escuchado amigos míos un grande Asagi y unos grandes estos chicos de D con este con este metal tan sinfónico tan gótico tan oscuro que a mí me encanta y que siempre me deja un buen sabor de boca así es amigos esto fue D con Schwarzschild afuera del castillo Lockhart así es amigos en vivo y le agradezco a mi gran amigo JMusicPree por la recomendación y el apoyo y a todos ustedes espero les haya gustado esta nueva reacción y nos veremos en la siguiente adiós